Nunca llegan y atacan al campeón guerrero paltera. Para nosotros no es un digno campeón, se le encomendó cuidar el campeonato. No pudo, ni modo, nos lo llevamos. La verdad es que él no merece ser campeón, él no representa nada de lo que es Nero. Fue tan sencillo como quitarle un dulce a un niño. Ya vieron, campeones de cartón, existen muchos. La familia casquibana simplemente va a dignificar Nero. ¿Alguno de ustedes va por el título o tiene el interés del campeonato de Nero? Quien sea, quien sea. La verdad es que ya sea que si vamos a retar por el cinturón o no, pero él no es digno campeón. La verdad, nosotros queremos. Queremos un digno campeón para la promotoría. Si no lo es, ni modo, nos la llevamos hasta que haya un digno campeón. Que esté bien clavado en sus mentes, ¿no? No por ser ídolo de Toluca. Vámonos. Esto se va a Nesa. I-A-W. 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 ¡No se acabó, ya se acabó! ¡Ey, señores! Ya esto, ya se acabó. ¿Qué les pasa? ¿Se quieren suspendidos o qué? Nada más díganme. Para que vean cómo se defiende un campeonato, perro. Para que vean si está preparado tu campeonato. El señor está preparado, puesto que defendió el campeonato y lo retuvo. Señor, aquí está su campeón. Véanlo. No, no es mi campeón, es campeón de la gente. La gente lo hizo y su trabajo también. ¡Pencha campeón! Ya estuvo, ya vámonos. Ya fue en la gente, ni que fuera yo. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos.